En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, que nos invita a amar al prójimo sin medida, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo, Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, Amen a sus enemigos, Rueguen por sus perseguidores, Así serán hijos del Padre que está en el cielo, Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, Y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿Qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? ¿Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, Sean perfectos, Como es perfecto el Padre que está en el cielo. La medida del amor es infinita. Jesús nos recuerda en esta página del Evangelio de Mateo, Que debemos amar al prójimo, Y amarlos a todos sin excepción. Y por eso, Recordando la ley del Antiguo Testamento, Que permitía cierto revanchismo, Para con los enemigos, Jesús nos insistirá, Recen por sus perseguidores, Y amen a sus enemigos. Eso es lo extraordinario, Que se espera de los discípulos de Jesús. Todo el mundo ama a quienes lo aman, Y tienen como retribuirle sus gestos de amabilidad, Su generosidad, Sus detalles. Amar a aquellos que no pueden retribuirnos, O que no saben cómo hacerlos. A los más pobres, Como fue la opción preferencial, De don Enrique Alvear, Cuya imagen nos preside en este día martes. Pidamos, Ese amor generoso, Según el corazón de Jesús, En este mes bendito, En que lo veneramos con especial cariño. Creo, Jesús mío, Que estás real y verdaderamente en el cielo, Y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, Ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, No permitas que me separe de ti. Que les bendiga Dios Todopoderoso, Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.